en el capítulo anterior dimos nuestros primeros pasos por los estados unidos recorriendo y disfrutando la ciudad de san antonio en texas hoy comenzamos a sumar kilómetros por este gran país para conocer la ciudad de houston y visitar un lugar de esos en los que de niños todos soñamos ser parte houston tenemos un problema bienvenidos a un nuevo vídeo gente tengamos presente que son las 5 de la mañana y nos levantamos hace un rato que hace creciendo en el camino despierta tan temprano tremendo esto es así que nunca pasa hemos recibido una invitación que no podíamos rechazar así a última hora houston tenemos un problema nos estamos yendo para allá nos han hecho una invitación desde la ciudad de houston queda unos 300 kilómetros de donde nos encontramos tenemos que estar allá a las 9 de la mañana para ir a hacer una excursión soñada vamos a cumplir un gran sueño es algo que no lo teníamos planeado salió así y no le podíamos decir que no por supuesto así que atento 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 no se vayan que se vienen un montón de sorpresas hoy para esta técnica a cargar un poco de combustible acá la forma de cargar es acá está yendo por apagar vos pagas por anticipado la cantidad que le va a dar un poco de combustible vayas a cargar en este caso por ejemplo estamos en en la estación número 11 entonces ahí le habilitan el el pago de lo que hayamos puesto y si sobra te lo devuelven pero se paga anticipado y si no puedes pagar directamente en el mismo surtidor con una tarjeta de débito o de crédito y autoservicios que tenés que cargar vos por lo menos en este estado ahí ya aceptó el pago abrimos la puertita seleccionadas tenés lo que es nafta tenés tres tipos 93 octanos 89 87 y dice el que es lo que vamos a cargar nosotros apretamos saca directamente y ya está cargando y los precios los precios son por galones en este caso el galón de litro que son tres litros 800 más o menos está tres dólares ahora que es súper súper económico comparado con méxico tengamos en cuenta que allá el litro estaba un dólar 20 más o menos era unos 4 dólares con 50 y no era lo que nunca te ponían lo que te decían y acá está tres dólares no salía de una diferencia bastante importante así que una buena estamos ya en houston estamos acá con damián que nos ha recibido y bueno contando a dónde estamos yendo a la luna vamos a la nasa exactamente el primer cohete estamos yendo a la nasa que bueno acá no sea nos ha invitado a ver a llevar a descubrir a conocer un lugar tan mítico y tan especial que no podemos creer que lo vamos a conocer hochi espectacular y muy ansiosos y ahora qué tal una experiencia totalmente distinta bienvenidos a donde touchy no podemos creer a dónde estaba gente que te dirá por si viste no 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 impresionante hay un montón de cosas para ver que no les puedo explicar estamos acá entre cohetes astronautas y rocas espaciales una experiencia maravillosa y bueno vamos a ver qué es lo que hay con que nos encontramos y le vamos a ir contando y mostrando no 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 ¿Cómo va ese paseo hasta ahora, por chingas? Espectacular. Hemos entrado a cohetes, hemos visto películas sobre la historia del hombre que fue a la luna. Un tonazo de cosas, la verdad que es súper linda. Además, hay como muchas estaciones así interactivas, como para probar cosas, para hacerlas. Para los chicos. Detallitos, miles y miles y miles de cosas y detallitos y es para estarte todo un día. No entendemos muy bien a dónde vamos porque está todo en inglés, ni qué hay que hacer, pero bueno, nosotros vamos. Ahora vamos a ir a hacer un parque, un paseo por un parque. Tenemos acá un horario, un pase, 12.20. Se llama Space to Explore, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Usted cómo va, señor? ¡Muy bien! ¿Qué tal esas naves espaciales? ¡Genial, eh! Bueno, parece que el paseo es por las instalaciones del lugar. La verdad que no teníamos ni idea de esto, así que lo que no es saber en inglés es... ¡Así me lo vamos sorprendiendo el doble! Sí, sí, no problem. Cualquier asiento. Thanks. No es que lo entiendo mucho, no entiendo nada. Recién el señor le decía, cualquier asiento en inglés, ¿no? Cualquier asiento, cualquier asiento. Y después lo miraba como que le estaba, pensaba que le estaba preguntando algo y en realidad le... Lo estaba mandando a sentar, mejor se quedaba quieta. Y el señor le decía, no, pero él dijo que no te quiera. No viste que no entendía nada. Tampoco entendíamos que teníamos este paseo y íbamos a ligar algo así que no sabemos a dónde vamos. Y el señor le decía, no, 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 no. 200 metros más o menos y lo que son los tremendos propulsores estos. Una locura, una locura, la verdad. Está impresionante, la verdad. No, no, espectacular. Es el de adeveras, de adeveras, posta, posta. Es el real cohete Apolo. Está dividido por las distintas estaciones. Esta que tenemos atrás es la número uno. Y después cuando supuestamente esto despega, se van desprendiendo a distintas partes a medidas que va subiendo más. Y termina siendo una capsulita que creo que va a estar allá en la punta. La verdad que es una locura. Es impresionante, impresionante lo gigante que es esto. No se dan una idea de lo que es la inmensidad de esta máquina. No sé, este cohete, qué sé yo, cómo se llama. La verdad que es una experiencia distinta. Algo sorprendido totalmente. Pongo yo, digo, ¿no? Pienso que como ahí atrás está toda la parte de la propulsión, esa donde se prende el fuego para alargar el cohete, cómo queda todo negro. Porque fíjate que allá adelante está súper blanco y acá está todo quemado. Espectacular. La verdad que es un paseo precioso ver todas esas cosas. Nada, como le decía Tommy, y este estuvo en la luna. Y sí, la verdad que el museo, todas las cosas súper interactivas. Aparte la cantidad de detallitos y cosas para conocer y para tocar, para ser vos mismo, digamos. A Tommy le encantó, le encantó. La verdad que una experiencia maravillosa. Pero seguimos disfrutando. Mirá dónde estamos. ¡Volvimos al mar! Sí, ahora nos vinimos a una ciudad, un pueblito acá, que se llama Kenia, creo, no recuerdo bien bien. Kenia. Que ahora les vamos a mostrar. Pero bueno, que está acá, así como que en las orillas del mar. Estamos a orillas del Golfo de México. Qué vueltasas que hemos dado por la vida. La última vez que estuvimos en el mar fue en la ciudad de Ensenada, a orillas del mar Pacífico. Hoy nos despedimos. Y bueno, dimos toda la vuelta y ahora estamos en el mar del otro lado. Una locura. Esta montaña rusa de acá atrás es súper antigua. Es totalmente hecha de madera. Nada, una locura, una locura. La verdad que nos sentimos, como dijimos en el capítulo anterior, en todo momento, en una película. Vamos ahora a buscar algún otro lugarcito ahí que Dambián nos va a llevar a conocer. Nos está haciendo de IA turístico. Un genio, la verdad. Un fenómeno. La estamos pasando súper, súper bonito. Valió la pena. Vio la Atena. Cuántas cosas lindas que nos ha recibido la gente de acá. Hace muy poquito que cruzamos y ya cuánto que vivimos y conocimos. ¿A dónde vamos a ir ahora, Damián? Te pregunto, porque si no, después mi esposa no se acuerda y yo tampoco. Y la tenemos que traducir y adecirlo. Acabamos de regresar de la luna, Marte, Saturno y Anexas. Vamos ahorita a San Jacinto. ¿Y este lugar cómo se llamaba? Quima. Quima. ¿Qué es lo que hay en San Jacinto? Es el lugar de la batalla histórica entre Estados Unidos y México. Y también está un acorazado de la Segunda Guerra Mundial. Le vamos a preguntar a Damiana, ¿a qué hace referencia este tremendo y enorme monumento que es larguísimo? Este es en conmemoración de la batalla entre México y Estados Unidos, o los texanos que estaban acá. Y en términos de posesión de territorio, este es uno de los vecinos más grandes, donde Estados Unidos ahora obtuvo todo Texas, Oklahoma y hasta California. Acá enfrente hay como un laguito que es muy parecido. Nos contaba que si vos ves la imagen desde arriba y estarías del otro lado del lago, la imagen de cómo se ve en Washington DC, en la capital, el lago con el Capitolio de fondo. Contanos qué es lo que hay ahí en el mapa. Mira, acá estamos nosotros. Acá está el barque, ¿a dónde vamos? ¿Y qué es? ¿Un barco o de qué? Un barco, aquí está la foto. ¿Y cómo se llama el barco? Texas. ¡Esa! Texas. ¿Cuánto tiene de años? ¿Cómo dijiste recién? Una bocha. ¡Esa! Es la Segunda Guerra Mundial. Un montón de años. El barco, ¿está? Estás aprendiendo... ¿Yo estoy aprendiendo inglés o estás aprendiendo argentino? Lo sos. ¡Esa! 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 Tremendo, tremendo, tremendo edificio, estamos recorriendo el downtown acá de Houston. I have the problem, Houston. ¡Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso! No, no, nos sigue maravillando. Mira lo que son estas tremendas bestias. Aparte, como hoy es feriado acá, no hay casi gente, entonces como que tenemos todo para nosotros para poder recorrerlo súper tranquilo y poder mostrárselos mejor. Todo el centro de Houston está conectado por medio de túneles y hay tiendas, hay restaurantes, hay de todo abajo. Es como otro mundo subterráneo. Wow, mirá. Sí, este los caló un señor una vez y cuando llegó arriba se tiró con un paracaídoto. ¿Cómo cambiamos, Jorge, de los pequeños pueblitos clásicos y coloniales a...? Ciudadotas inmensas estas. Qué linda que es la ciudad, a mí me encantan las grandes ciudades. Es muy loco porque ves un edificio y decís, no, mirá eso lo que es, qué tremendo. Y haces, no sé, 100 metros más y ves otro más grandote, con más punta, con más espejado. Cuánta diferencia y nada, ¿cuánto se tarda en hacer un rascacielos así, sabés más o menos? No sé. Mirá, de acá arriba se ve el techo ahí arriba. No para. Yo no se he visto cuando lo están construyendo. ¿Cuántos pisos tienen más bueno? El más alto como 72. Jorge, tenemos un problema, nos quedamos sin luz, hay que subir por la escalera. Piso 72. Y dale que se fríe el café, que el jefe lo necesita ya. Cuéntenos, cuéntenos a ustedes, porque ahí se armó el debate acá con la Jor. ¿Qué gusta más? A ella le gustan más las ciudades grandotas así, enormes y a mí los pueblitos coloniales, antiguos, chiquititos y tranquilos. Déjenos abajo en los comentarios qué es lo que más le gusta a ustedes. Qué lindo, qué lindo cuando recorres así con alguien que conoce la ciudad y te trae a estos rinconcitos. Estamos en un parquecito donde tenemos toda una vista de la ciudad del centro atrás, una belleza. Totalmente agradecido a Damián que nos ha recibido, nos está llevando para todos lados. La verdad que una de esas hermosas invitaciones, como le contamos al inicio del video, que no podíamos rechazar, no podíamos no venir. Así que bueno, nos hicimos varios kilómetros, varias millas serían acá para hacerlo, pero valió totalmente la pena. ¿Por qué es tan típico este parque, Damián? Por el parque de las princesas, un montón de princesas. Serían así como las cumpleañeras de 15, las chicas que vienen a sacarse fotos acá en las cascadas y en todo el parque, que está súper bonito. ¿Qué hay, Tauchi? Un saludo, eso me saludó. Ah, viste, hizo así con la mano. ¿Qué es? Una tortuga. ¡Ah! 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 Estamos acá haciendo la despedida con Damián, comiendo unas ricas pizzas. Ya mañana a primera hora, continuamos camino. ¿Qué tal esa pizza? Contame, ¿por qué estás tan ansioso por volver a San Antonio? Por el auto de tierra. ¿Qué auto de tierra? Es un auto de tierra que estoy esperando que cruzamos, ya cruzamos, lo pedimos por internet y ya lo tienen. Pero contá, ¿cómo lo hiciste para poder comprarlo? ¿Pero lo compraste vos con tu plata? No, con mi plata de los dientes. ¡Ah! Esperen un poco que traigo y les muestro. Miren. Cada vez que se te caía un diente, ¿qué pasaba? Lo guardábamos para el auto de tierra y ya los casé. ¡Damián! ¡Hola, hola! ¡Gracias por todo! ¡Por recibirnos! Al contrario, gracias por estar acá. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Les haya gustado los lugares que conocieron de Houston. ¡Corre! Y bueno, aprovechando para... ¿Puedo enviar un saludo? ¡Sí! ¡Claro, claro! Bueno, primero antes que todo a mi amor Gaby Mana, a su familia, a Gonzalo, a Iñaki, a Mechi, a la vecina, a Constanza, a Claudia Pafundi, una gran amiga, a Agustina Rojas de Moreno, y al mejor peluquero de Buenos Aires, ¿cómo se va a olvidar? Néstor Urquiza. Un gusto. Un gusto, un gusto, Damián. Gracias por todo. Y bueno, Corchi, hasta acá llegamos con el video de hoy. La verdad que nos vamos de una ciudad que no lo podemos creer. Conocimos la NASA. Tommy, ¿te gustó la NASA? ¡Sí! Está muy buenísima. No olviden suscribirse a este canal, dejarnos un like y un comentario, que nos vemos donde, Tommy? ¡En el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!